Muy buenos días, soy Malú Martínez y te doy la bienvenida al mejor noticiero del Caribe mexicano, por supuesto, MSB Noticias, mexicanos con valor. De esta manera damos inicio en este jueves, jueves 9 de mayo. Ya falta solamente un día para festejar a las mamás. Espero que ya tengan por ahí su regalo. Por lo pronto nos vamos con toda la información que se ha generado durante las últimas horas. Comenzamos. Y en el resumen de noticias, matan a vendedora aquí en Playa del Carmen hasta cuando se dará un alto a la violencia. Les informaremos sobre qué provocó el apagón que sucedió en todo nuestro país. En Quintana Roo, vinculan a proceso a socias de Derimaya. En Ciudad de México, conductora del metro se maquilla mientras conduce. Y sí, así como lo oye en Bélgica, 10 menores abusan de niña de 14 años. Arrancamos con temas locales y es que en un hecho lamentable, una presunta vendedora fue asesinada a las afueras de la terminal foránea de las vans del sindicato Lázaro Cárdenas del Río, aquí en Playa del Carmen. Este hecho ocurrió la mañana del día de ayer, miércoles, cuando los transportistas reportaron que en la avenida Primera Sur, entre avenida 40 y 45 de la colonia Centro, habían asesinado a una mujer. La víctima fue una persona del sexo femenino que presuntamente se encontraba vendiendo café para las personas que viajan hacia sus trabajos y utilizan este transporte público. Cuando la policía llegó al lugar, solicitó una ambulancia, pero al llegar, los paramédicos dijeron que la mujer ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, se desconoce el móvil de este homicidio, sin embargo, testigos mencionaron que la víctima era conocida por los comerciantes del lugar, ya que vendía café por la zona. Un hecho de verdad lamentable es que estas noticias no nos gustan para nada. Esperemos de verdad que las autoridades pues hagan el trabajo correspondiente para encontrar a las personas, a quien o a quienes resulten responsables y se investiguen las razones de este hecho. Es de recalcar que muchos usuarios, incluso el sindicato de taxistas y Luis Herrera, el dirigente de este sindicato, pues mandaron sus condolencias a través de redes sociales a familiares y amigos de la víctima Olga Martínez Colín. También ella era muy conocida en la ciudad. Además, se habla de que podría tratarse de un supuesto cobro de derecho de piso. Eso es lo que dicen, pero las líneas de investigación ya que ya las está ejecutando la autoridad correspondiente. Vamos a seguir el caso y estaremos informándole en este medio. Y bueno, ahora nos vamos también con más información. Antes le recuerdo que nos siga por ahí en redes sociales, Facebook, Twitter. Ya estamos en YouTube también para que pueda sintonizarnos. Y bueno, siguiendo con este tema, ¿dónde le agarró el apagón? Y sí, le pregunto esto porque al menos 10 estados del país se vieron afectados por apagones en un hecho que no se registraba desde febrero de 2021 en el marco de la pandemia por COVID-19. Pero justo esta semana, el día martes, se registraron varios apagones y en Quintana Roo también nos vimos afectados por ello. Al igual que otros estados como Guanajuato, Puebla, Chiapas, Zacatecas, Tabasco, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México y otras entidades más. En el siguiente video te voy a mostrar la información detallada de esta gran falla del sistema eléctrico a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que una completa locura la noche de este martes hasta ahora. La Comisión Federal de Electricidad no ha dado detalles de la cifra de usuarios afectados. Y es que, hablando de nuestro municipio, pues muchas colonias sufrieron este apagón. Muchos playenses reportaron que duraron de dos a tres horas sin energía eléctrica. Y justamente, fíjese, el día de ayer el Centro Nacional de Control de Energía de México anunció que el sistema eléctrico del país estaba en un estado de alerta operativa. También mencionó que todavía el día de ayer se podrían haber registrado algunos apagones. Y sí, justo en Playa del Carmen, ayer algunas colonias se vieron afectadas nuevamente por este corte de energía. Seguimos con información local y es que con algo bastante, bastante controversial. Pues bien, Rebeca y Cecilia María, quienes son socias de la desarrolladora de la Riviera Maya, Derimaya, fueron vinculadas a proceso por un juez, acusadas de fraude procesal. Así lo informó la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado. Las dos mujeres fueron capturadas el pasado primero de mayo en Tijuana, cuando intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos para intentar escapar de la justicia, luego que presuntamente se descubrieran anomalías en la administración de Derimaya en 2021. Pero vámonos un poco más atrás. Y es que Derimaya fue creada en el sexenio de Joaquín Hendricks en Quintana Roo. Esto para administrar los terrenos de la conocida colonia Colosio de Playa del Carmen. Y desde entonces le habían cobrado a los habitantes de esta zona por sus lotes, pese a que no contaban con certeza jurídica sobre estos mismos terrenos. Esta zona fue creada en 1994 por una invasión de terrenos nacionales, supuestamente que fueron cedidos al gobierno del Estado. Sin embargo, al poco tiempo, el empresario Rangel Castelazo aseguró que estas tierras le pertenecían, lo que derivó en un litigio. Y a modo de solucionar esto, se creó Derimaya, con participación, claro, del gobierno del Estado y de la familia Castelazo, para que habitantes del lugar pudieran comprar sus lotes, quedando además terrenos que esta empresa pues vendió libremente. No obstante, como estos terrenos estaban en litigio, solo algunas personas, algunas familias contaban con título. Y bueno, es que después de que fallece en 2017 Rangel Castelazo, Derimaya, en la actualidad, pues está representada por las hoy detenidas Rebeca y Cecilia María, quienes son hija y nieta de Rangel Castelazo. Sin duda, un tema bastante controversial en el que muchas familias de la Colosio fueron estafadas. Incluso ha sido un tema de campaña de algunos gobiernos, pues darle certeza jurídica a estos terrenos. Pero pues todo sigue en proceso. La verdadera pregunta aquí es si algún día las familias afectadas podrán recuperar el dinero que esta empresa pues les estuvo arrebatando durante mucho tiempo, ya que es bien sabido que por años esta zona de la Colosio se ha utilizado como tema político para atraer votos. Dejo libre sus comentarios. Temas nacionales. Algo muy común que nos sucede sobre todo a las mujeres es maquillarnos cuando estamos en el auto manejando algún lugar. Y es que la mayoría, la verdad, lo hacemos en el semáforo en rojo, en el tráfico, aprovechamos estos tiempitos para hacerlo. Pero estar manejando y maquillándose a la vez, pues es arriesgado. ¿Te ha pasado a ti alguna vez esto? Pues a quien sí lo hizo es esta operadora del Metro de Ciudad de México que se encontraba dentro de la cabina de control y fue grabada mientras se maquillaba y conducía uno de los trenes. Sí, prácticamente iba con un ojo al gato y otro al garabato, como luego dicen. Y en este video que circuló ampliamente en redes sociales, pues generó críticas y también preocupación entre los usuarios. Y pues bueno, ¿quieres saber de qué se trata? Vamos a ver este video. ¡Gracias! Ante esto, el día de ayer, el gobierno de la Ciudad de México emitió un comunicado informando que la conductora será sancionada, aunque también explicaron que estos trenes funcionan mediante pilotaje automático y se realiza pues un estricto seguimiento de circulación a través de puestos centrales, estos puestos de monitoreo. La amonestación será por no desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados. Y mira, esta irresponsabilidad pues no pasó a mayores en esta ocasión, pero claro que deben tener cuidado y ser responsables en la operación de estas unidades que diariamente transportan a cientos de personas. Aquí te pregunto, ¿está bien solo la sanción o merecía ser despedida de su trabajo? Con mucha atención porque creo que dentro de todo esta buena noticia pues es bueno compartirtele y es que ante la llegada de la temporada de calor, la Comisión Federal de Electricidad comenzará a implementar a partir de este mes de mayo un descuento en el recibo de luz, especialmente en las entidades donde las temperaturas pues son más altas. Este descuento que vendrá reflejado como un subsidio ayudará a que las familias de la zona pues alcancen una... ayudará a las familias de la zona porque alcanzan una temperatura mínima de 33 grados y esto pues para que no paguen tanto por el consumo de energía eléctrica, el cual se eleva con el uso de ventiladores, aires acondicionados y de acuerdo con lo publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación, este subsidio comenzó ya desde el primero de mayo y termina hasta el último domingo de octubre. Este año la CFE aplicará el subsidio de verano en 16 estados de la República Mexicana por lo que a partir del próximo recibo los usuarios pues deberemos notar una disminución en el monto. Las entidades beneficiadas son Baja California, Sonora, Veracruz, Yucatán, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Michoacán, Campeche y por supuesto Quintana Roo. Nos vamos a temas locales pero ahora hablando de elecciones y cada vez más los ciudadanos muestran su apoyo a candidatas y candidatos preferidos. Es el caso de la candidata Lili Campos quien realizó una mega caminata el día de ayer con los vecinos de Villas del Sol quienes pues le mostraron su total apoyo y pues bueno también vamos a ver este video ya lo estamos viendo en pantalla justo donde se ve toda esta gente respaldando a la candidata Lili Campos por ahí también emitió un mensaje a todas las personas que le estaban acompañando pues con este mensaje de continuar la renovación que es lo que en su campaña está hablando ¿no? En eso se está basando su campaña pues bastante gente vemos por ahí en Villas del Sol que es una de las colonias pues si no es que la más grande que tenemos aquí en nuestra cabecera municipal en Playa del Carmen Solidaridad pues bueno ahí vemos incluso los mensajes de apoyo que le estaban dando a la candidata. También se vieron pues todos los que incluyen la planilla de Lili Campos y algunos otros candidatos a diputados incluso senadores bueno la verdad es que ayer pues con esta caminata Lili mostró un poco del respaldo que tiene la gente pero mire justo antes ya habíamos hablado aquí en Mexicanos con Valor con la candidata porque también en redes sociales vemos que se suscita una guerra sucia y platicamos con Lili Campos en una caminata que tuvo en la colonia 28 de julio acerca de este tema y bueno esto fue lo que respondió. Y el tema de guerra sucia ¿qué decirle a la gente para que no se deje engañar por esas esa información que está circulando? Sí definitivamente mira quienes hoy vienen disfrazados de morena donde en su planilla vienen todos los que estuvieron muchos de los que estuvieron con Osberistán y todo esto a ver no vamos a permitir que ellos hoy quieran venir a engañarnos que quieran venir a engañar a la ciudadanía eso ya no ya no lo vamos a permitir y también tenemos memoria recordemos como teníamos a nuestro municipio en la oscuridad en la inseguridad en la basura hoy todo eso ha cambiado ha mejorado y creo que es por esa razón que hoy lo único que pueden hacer porque no hay como tal propuestas de parte de ellos lo único que pueden hacer es guerra sucia pero sabes yo creo que hoy aquí la ciudadanía puede darse cuenta cuántas personas nos reciben y que eso creo que es lo que realmente cuenta porque porque el 2 de junio vamos a ganar realmente y vamos a continuar con lo que es esta renovación porque renovación es cambio porque renovación es cuidar de nuestras familias de tu familia renovación es calidad de vida y con la continuidad pues por supuesto que si en casi tres años hemos avanzado bastante pues tres años más nos vamos a consolidar aún mejor y por supuesto que las condiciones y la calidad de vida de todas y de todos y de todas claro que va a mejorar aún más muchas gracias candidata esto fue lo que dijo la candidata y bueno quien mexicanos con valor por supuesto que respetamos su opinión y el trabajo de campaña de cada candidato candidato al final quien tiene la última palabra de la ciudadanía eres tú porque si algo está muy claro es que hoy en día ya no nos guiamos por partidos sino que más bien nos vamos por las personas dejo el espacio abierto para que me dejes tus comentarios y me digas qué opinas acerca de estas elecciones nos vamos a temas nacionales pero seguimos hablando de política pero ahora a nivel nacional es un vídeo que circula en redes sociales donde se puede apreciar como la candidata de la coalición sigamos haciendo historia Claudia Sheinbaum arribó con su equipo a una sala de la terminal aérea en donde se encontró con otro grupo de personas entre ellas algunos reporteros y el ambiente pues tomó un giro que incrementó la tensión en el aire pues muchos ciudadanos le pedían a gritos que se fuera de lugar una, dos, tres ¡F remote! ¡Gracias! 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 Una situación bastante incómoda pues en la que pudimos escuchar no solo a las personas que gritaban fuera sino también a sus simpatizantes apoyando a la candidata. Y bueno, la forma en que ella responde pues creo que tiene por ahí un poco de mérito, ¿no? Cayó en provocaciones y continuó su camino. Así las cosas en política nacional. Noticias internacionales. Ayer, sí, el día de ayer llegó el Fuego Olímpico a Francia. Exactamente a las costas de Marsella y esto pues fue toda una fiesta y más de 150 mil personas acudieron al desfile marítimo que duró más de 6 horas. El Belém es el velero francés y fue el encargado de traer la antorcha desde Grecia. Sin más detalles, vamos a ver el siguiente video. ¡Gracias! 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 Sí, no, sí, no, 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 no. El Belém es el ser cubano, no, 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 any. Y es que faltan 79 días para los Juegos Olímpicos y la gente esperaba con ansias este gran evento, además de que este año se agregaron nuevos deportes. ¡Suscríbete al canal! Con la complicidad de su novio, este joven la llevó en una zona boscosa donde se produjeron estos hechos. Los implicados ya fueron detenidos y presentados ante un juez de menores, quien tomará las medidas necesarias. Los sospechosos tienen edades entre 12 y 16 años. La Fiscalía no quiso detallar la edad exacta de los agresores y se limitó a señalar que son menores de edad. Un caso lamentable y que nos llena de verdad de repudio. Cabe destacar que medios locales informaron que la joven sufrió estas agresiones durante dos días, caray. Y es aquí donde yo le pregunto, ¿por qué suceden este tipo de actos? ¿Por qué los jóvenes se atreven a atentar contra la integridad de las mujeres, las niñas? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Pero bueno, no sabemos si será la falta de educación o priorizar también el tema de la salud mental. Aquí dejo abiertos los comentarios. Su opinión nos importa mucho. ¿Por qué los jóvenes se atreven a atentar contra la integridad de las mujeres, las niñas, 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 las niñas. Ahora sí, nos vamos a lo más viral, lo que está en tendencia en redes sociales. Y es que en Groenlandia captaron un tiburón de 392 años, el cual está recorriendo el mar desde 1627. Y es realmente algo increíble, no se conocía una especie de este estilo tan antigua y pues era difícil dar con ella. Según un estudio de investigadores de la Universidad de Copenhague, esta especie de tiburón puede vivir hasta 512 años. Y bueno, según un estudio de investigadores de la Universidad de Copenhague, esta especie de tiburón, fíjate, puede vivir hasta 512 años. Esto de verdad que es una maravilla de especie. Ahora sí, nos vamos, nos vamos porque llegamos al final de este espacio informativo. No olvides seguirnos en redes sociales, Facebook, en X, también estamos por allá, Instagram y por supuesto nuestra página web como MSB Noticias. Y estrenando YouTube, también puedes estar checando las noticias todos los días en punto de las 7.45 de la mañana. Tú y yo tenemos una cita en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos. Excelente y productivo jueves. Hasta mañana.